¡Rebelio! ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? ¡Eso! Disculpad, Dick. ¡Ah! Ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hekat y Ronen. Parece que el profesor Figg le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Sallow o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Nati. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. ¡Rebelo! ¡Suscríbete! 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 ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo. El encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil Más a menudo de lo que imagina Como mencionó la profesora Weasley No soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase Para que se ponga al día con sus compañeros Otros profesores también han aceptado hacerlo Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares Para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo Empezaré la tarea de inmediato, profesor Esta es la zona ¿Dónde estará la página voladora? ¡Aquí! ¡Ya, ya! Debe de haber por aquí una página voladora ¡Genial! Confío en que las tareas preliminares... He acabado en las tareas, profesor Estupendo Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Recuerde que la varita es un conducto para su magia ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Prepare! 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 Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla. ¿Necesitas algo? Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas, un club de duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Me halaga escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! ¡Te arrepentirás de haberte apuntado! ¡Con fin! ¡Levioso! ¡Expulso! ¿Te arrepentirás de haberte apuntado? ¡Luzo! ¡Levioso! ¿Te arrepentirás ahora? ¡Difinda! ¡Luzo! ¡Con fin! ¡Vamos! ¡Levioso! ¡Procego! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Vamos! ¡Habido buenos impactos! ¡Buen trabajo! Sebastián no se equivocaba contigo. Te espera una fuerte competencia. Pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. ¡Brillante! Cuenta conmigo. ¡Muy bien! Organizar estos duelos lleva su tiempo. Pero vuelve más tarde. Puede que tenga algo preparado para ti. ¡Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas! ¡Bien hecho! ¡Espero volver a verte por aquí! ¡De la victoria en Varitas Cruzada! ¡Otien! ¡Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en Varitas Cruzadas! ¡Muy bien! Tiene que haber algo ahí, no me cabe duda Hola, creo que no nos conocemos Hola, soy Lenora Perdona si parezco un poco distraída en este momento Todos creen que estoy mal de la cabeza Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro Nunca me había fijado Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí Aquí hay algo más ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto Pero no sé muy bien qué hacer ahora ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí, unos cuantos Para ser sincera, todo este sitio es un acertijo Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto Es un buen sitio para empezar Si tengo tiempo, igual miro Resulta intrigante Ya me he estrujado los sesos lo suficiente Espero que tengas más suerte que yo Ven a verme si alguna vez te topas con algo que nos ayuda Este sitio debe de ser una pista Voy a mirar por si está cerca Este parece el lugar que sale en el cuadro Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla Sabía que había una relación Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío No hagas eso, no es necesario ¡Lenora! He resuelto el misterio del cuadro ¿En serio? ¿Cómo? Encontré la ubicación representada en el cuadro Y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro Tiene lógica, supongo Qué lástima, estaba a punto de resolverlo Se te dan muy bien los acertijos Nati también es muy buena con ellos Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos Me alegra que alguien lo haya descubierto ¡La polilla! ¡Rebelio! ¡No he visto! ¡Cuando quiero semillas, siempre voy a... ¡Rebelio! ¿No sabes lo tedioso que era viajar Antes de que inventase los polvos... ¡Hola! ¿Me buscabas? Nati, espero no haberte hecho esperar Para nada La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade Estarás deseando volver a tener tus cosas Y ver el pueblo Llevo mucho tiempo ansiándolo Bien, ¿nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade Oh, espera, aquí Por aquí suele haber crisopos salados Ah, ¿qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero... Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones Mira, dos hipogrifos saliendo del... Bosque prohibido ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca ¿Creéis que Poppy ya ha visto los hipogrifos? ¡Desde luego! Seguro que les ha puesto... A la izquierda está el bosque prohibido Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso Pero su nombre solo da más ganas de entrar Ah, mira, Hogsmeade está en aquella cima Tras las ruinas Si pudiera, me pasaría todo el día explorando Confieso que me sorprendí Cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona Ya que eres relativamente nueva por aquí ¿Eso dijo? Vaya Parece que sabe más de mí de lo que pensaba Diré que... Aunque sin duda aprendo bastante en clase Hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras Todo era tan... Nuevo y desconocido Empiezo a acostumbrarme ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa Pero esto también es muy bonito Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar Con suerte te pasará lo mismo Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer Den media vuelta, señorita Onai Den media vuelta y... Corran ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿El qué, señor Moon? De mi... Gais Feo, peludo Y aterrador Estaré en el castillo a salvo Les deseo mucha suerte Pobre señor Moon ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo He de decir que nunca lo había visto en ese estado Casi estamos Hay muchas cosas que ver fuera del castillo No solo Hogsmeade Podemos salir a explorar siempre que quieras Además, con los rumores que corren sobre los duendes Creo que lo mejor es ir con... ¡Rebelio! Lo tendré en cuenta, Nati Aquí estamos Es difícil saber por dónde empezar Si quieres cerveza de maíz Ve a las tres escobas Y en Honeyduck se encontrarás cualquier dulce imaginable Me resulta imposible cerrarlo solo con una tienda Voy variando Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites ¡Rebelios! ¡Rebelios! La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones Hechicería, unas semillas y... Una varita nueva Pues claro Te encantará la tienda del señor Ollivander Y estoy deseando ver qué harás con una varita propia Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas Si aún te queda tiempo para explorar un poco Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo Nos vemos en la plaza principal cuando termines Pásalo bien Nos vemos más tarde Una mente inquisitiva Disculpe señor Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que no tardarías en venir Soy el propietario Thomas Brown Asumo entonces que ya has dado clases de invocación No Me temo que aún no señor Ah pues será a no tardar Es la magia más pura Capaz de crear algo de la nada Tiene su complejidad por supuesto Pero ahí es donde entran mis hechicerías Persevera Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley Desde luego es algo a lo que aspiro señor Brown Ansío que llegue ese día Y ojalá yo esté para verlo Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas Como muebles o decoraciones a medida Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley De momento vamos a por las hechicerías que necesitas Una mesa de jardinería Y un puesto de pociones No Eso creo señor Bien Nada como poder cultivar ingredientes Y elaborar las pociones que quiera Cuando quiera Veamos Echemos un vistazo a lo que hay ¿Te parece? Si te interesa No dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario Chau ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Por las barbas de Medlin! ¡Otra vez no! ¡Enseguida le ata! ¡Ah! ¡Es usted! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento, por favor! ¡Ah! ¡Encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Tú tampoco! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ah! ¡Esta servirá! ¡Tome! ¡Pruebe esta! ¡Vamos! ¡Agítela! ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Pruebe una vez más! ¡Vamos! ¡Agítela bien! ¡Oh! ¡Papá! ¡Es сумa! ¡Vaya! ¡No es la pareja que buscamos, eh! ¡Ja! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 No, tú no... Quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. ¡Hostia! ¡Cielo santo! ¡Ah! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. Cae desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... ¡Ah! Ahí estás. Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. ¡Cójala! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Curiosa elección ¡Qué interesante! Curiosa elección Una varita de pelo de unicornio es la más fiable y fiel para quien la posee ¿Usted qué piensa? Extraordinario Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico ¡Bien! ¿Cómo te has sentido? Bien, diferente. He notado una especie de agitación Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella Estoy deseando probarla ¡Claro! Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor olivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda. Está usted en pociones, J. Pippin Disculpe, señor Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang. Aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es pociones, J. Pippin. Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. ¡Rebelio! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Se bambalea! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí. Ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. ¡Reparo! ¡Hala! ¿Lo hable? ¡Querría hablar! Iré a ver qué quiere. Por suerte no usan los daños. ¡Reparo! Una preocupación menos para la señora Snape. ¡Todo bien! ¡Todo bien! Gracias por ver el video. 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 Es muy amable por su parte, señor Gil, pero no puedo aceptar túnicas que no he pagado. ¡Tonterías! Insisto. Vamos a comprobar tu talla, ¿te parece? Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. ¡Gracias! 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 Ha sido una forma extraordinaria de conocer, Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla. Sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso. Pues por aquí entonces. ¡Rebelio! ¡Incluso más aptos para el combate! Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa. Entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lord Gok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Qué coincidencia! ¿El que se ha marchado era el Ob Gok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. Creo que es buen momento para volver al castillo. ¡Rebelio! ¡Vamos! 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 ¡Rebel! ¡Rebel! Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Gracias. 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 Gracias.